Vamos a ver, chicos, desde un principio, ¿sí me entiendes? Pero pues ya ve que uno está tarugo medio, todo el tarugo medio. Pero gracias a Dios se nos han ido bebiendo los ojos y gracias a... con el equipo que contamos, porque antes era puro estafarnos. Llegamos a una compañía y a puro sacarnos jugo y ahí está. Que te vaya bien. Y pues, yo creo que hay que ponernos más a gustar. Y díganme, aconsejenme, hombre, Abel. Bueno, yo creo que todo es en el tiempo de Dios. Así es.